Todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende, y aunque en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar, pues adelante.